Frente a la crisis de agua e inseguridad, autoridades capitalinas podrían terminar de gastar este año más de 34 millones de pesos en remodelación de camellones. Pese a tener conocimiento de que en un periodo de seis meses se disuelve de manera natural y por las condiciones de intemperie, la materia orgánica Mulch, utilizada en el programa de embellecimiento de camellones de la Ciudad de México, autoridades capitalinas han decidido invertir más de 45 millones de pesos de una inversión total de 80 durante los últimos años. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, en la instalación de este acolchado vegetal, que es resultado del triturado de ramas y troncos productos de la poda y derribo de árboles muertos, secos y en riesgo de caerse, se ha invertido hasta el cierre del mes pasado un total de 45 millones 638 mil 689.26 pesos. En 18 puntos de la ciudad, incluidos parques y vialidades, es donde se ha llevado el proyecto en cuestión. Eje 3 Oriente, Periférico Sur, Viaducto Miguel Alemán, Calzada de Tlalpan, Distribuidor Eberto Castillo, Plaza Tlaxcuaque, Alameda Central, Avenida Chapultepec, Fraiser Bando Teresa de Mier, Oceanía, Insurgentes y Paseo de la Reforma. Hay un espacio para caminar, libre, pero pues sí, a veces es malo porque la situación, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que se drogan o la gente que se arrima a ver qué le puede quitar a uno, pues esa es la situación. En cuanto al periodo de vida útil de este ornamento urbano, la dependencia detalló que el mulch se degrada naturalmente en un periodo de seis meses, haciendo una capa de suelo nutrido, es decir, no se retira sino que se convierte en suelo fértil. No, yo creo que ese dinero se pudo haber destinado a algo más importante, o en cuyo caso plantar lo que, bueno, poner un poco de pasto para que vaya creciendo poco a poco. Mientras que no haya viento, se va a ver bien. Una vez que empiece a llover o que empiece a hacer viento, se va a perder eso. Y van a querer volver a invertir y volver a sacar dinero de ahí. A cuatro años de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pusiera en marcha dicho proyecto, asegura que este se encuentra sustentado por especialistas en el ramo y que el mismo se mantendría hasta el presente año con la intención de embellecer algunos espacios públicos de la capital. Diversos sitios parecen haber sido abandonados, limpiados e incluso no intervenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!